Ahí estamos, ¿Qué tal? Buenas Andrés Peralta, de la Fundación Liberar. Contanos, Andrés, ¿Dónde estás exactamente vos en este momento? En este momento estoy en San Francisco, que es una ciudad del interior de la provincia de Córdoba. Maravilloso San Francisco. Sí, hermosa ciudad, la verdad. En realidad yo vivo, estoy radicado en Córdoba, pero bueno, estas cuestiones de la cuarentena me agarró... Exactamente, por eso me preguntaba. En esta, que es mi ciudad natal, y bueno, aquí estoy. ¿Cómo te trata esta...? Espera, vamos por lo formal. Primero, yo estaba queriendo entrar en la conversación y me estaba olvidando de esos pequeños detalles. Señor Andrés Peralta, perteneciente a la Fundación Liberar, como él lo dice, desde la ciudad de San Francisco, Córdoba. Y hoy vamos a tener una charla propuesta, justamente por Andrés, relacionada con la literatura en el liberalismo. Andrés, contanos, ahora sí, ¿cómo te estás tratando, antes de entrar en el tema, cómo te estás tratando este tema de pandemia, de estar enclaustrado, de estar con las libertades veradas, etcétera, etcétera? En lo personal, Tor, te diré que a mí muy bien, a mí soy un tipo que disfruta mucho la soledad, así que casi que me cae bien, digamos, tener una excusa para estar solo y dedicarse a cosas que uno habitualmente en su vida cotidiana, con la vorágine de las cosas, no puede hacer. Lo que no quita que, sí, desde un análisis político me da mucha curiosidad, me da mucha curiosidad cómo sostener esta cuestión de la cuarentena ad eternum, entiendo que con números favorables desde los médicos, desde los sanitarios, pero con un horizonte pronto de una catástrofe económica, y me da mucha curiosidad porque ahí entra el análisis político de a dónde nos quieren llevar o a dónde va esta situación, cuál es la proyección o el sentido de esto que está pasando, y bueno, yo puedo tener mi conjetura y otros tendrán su conjetura, pero bueno, los días venideros y los meses venideros nos dirán, digamos, cómo termina esto. Yo creo que no queda demasiada gente que pueda estar caída del catre y no darse cuenta que en lo económico estamos en un problema que cada vez se va agravando más. Encima estamos en un país que no estaba preparado para esto, justamente desde el lado económico, venimos en picada desde hace varios años, venimos cacheteados mal, y que encima nos emboque esto, nosotros tenemos la ilusión como argentinos de que somos un país rico, etcétera, etcétera. Hoy día hace mucho que estamos muy anclados en el tercer mundo, el mundo nos pasa por alrededor y simplemente nos miran, y ustedes están haciendo lo mismo otra vez, están cayendo nuevamente en la misma otra vez, y encima nos pega un virusazo y ahí estamos. Pero bueno, traigo una pregunta. La literatura en el liberalismo, ¿vos estás notando algún tipo de cambio particular de escenario respecto de las ideas volcándose de alguna manera a la literatura actual? Sí, 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 yo estoy, digamos, con un poquito, cuando me pidieron elegir el tema, era justamente para poder hablar de esto. Yo creo que hay una, con esto que vos decías recién, vos mencionabas la ilusión de que somos un país rico, y justamente la literatura y todo lo que es la manifestación artística, cultural, tiene que ver con eso que queda después instalado como cuestión comunicacional. Argentina está en un proceso donde se cae un paradigma, un sistema de ideas, en los cuales entramos, está lo que acabas de mencionar, de que somos un país rico, de que tenemos todas las posibilidades, de que Argentina nunca va a llegar a ser Venezuela, o no vamos a llegar a tal cosa, cuando la realidad hoy es que somos un país de medianamente pobre para pobre. Esa es la realidad, los números. Además de eso, con un horizonte, a mi entender, peor que el 2001, digamos, los datos objetivos, bueno, en este espacio han disertado economistas de Fuste, que son nuestros economistas, que son los que no les han errado nunca, digamos, los análisis económicos, y por los cuales hoy tal vez estén un poquito sacados del medio de lo que es los medios de comunicación. Los números objetivos nos dicen que hoy tenemos el estado en un nivel del doble del 2002, tenemos los commodities a la mitad de lo que eran en el 2002, y además tenemos el proceso cultural, y ese es un campo de acción de la literatura, de 12 años de haber instalado un paradigma, un relato, en donde todo tiene que ser quedado, donde no es importante el esfuerzo, donde la responsabilidad individual quedó postergada, pero yo creo que como nunca antes en la historia, y ese es uno de los problemas, y uno de los temas que abordo en el libro, que cuando finalice esta charla te voy a presentar todo. Con todo gusto. Así que yo creo que se abre, volviendo a la pregunta, creo que sí, yo estoy percibiendo que se abre, hay una ventana histórica para las expresiones artísticas, de hecho están surgiendo, yo te había preparado, cuando vos me preguntabas antes, digamos, un esquema de la literatura, en Argentina hasta hace, en la Argentina en el siglo XXI, en buena parte del siglo XX, siglo XXI, la hegemonía de la izquierda ha sido abrumadora, justamente porque ellos eran el antisistema. O sea, la expresión artística siempre surge del antisistema. Desde hace 20 años, y paradójicamente yo estimo que es de la época más o menos, desde la caída del muro de Berlín, cuando todo parecía que la historia tenía su fin, se dio el proceso a la inversa, la victoria del sistema capitalista, pero la pérdida de las expresiones culturales y los medios de producción cultural, y esta nueva hegemonía, que hoy es predominante en el mundo, y sobre todo en Argentina, hacen que necesariamente la literatura y el arte que surge en este momento van a tener un sesgo, evidentemente, de centro-derecha liberal, como ya estoy viendo algunas cuestiones. Por ejemplo, vos fijate que ha acompañado al surgimiento de nuestras figuras mediáticas, como Javier Milley, que más allá de ser economista, digamos, mueven muchas cosas, y ya hay bandas de música, bandas indies, y autores. Ahora, esto, nosotros lo estamos notando en nuestro país como un surgimiento interesante. hasta hay gente que considera que esto está ya al borde de lo que es una moda, quizás. Pero a nivel mundial, luego de esa hegemonía de la izquierda en lo cultural, que estuvo siempre dado, inclusive desde aquel despertar del mayo del 68 en Francia, toda esa época en donde aparecía que todos los ismos que empezaban a surgir eran captados efectivamente por el marxismo cultural, por la izquierda, para empezar su gran ataque hacia la civilización más capitalista, la que había ido creciendo y que, obviamente, como vos lo mencionabas, a partir del 91 con la caída del muro, se vio en una encrucijada de tener que decir ¿y dónde está lo que querías mostrar? ¿Vos decís que a nivel internacional también estamos en una situación de este resurgimiento de la literatura dentro del liberalismo? Mirá, yo, el análisis que hago es los procesos culturales, políticos, económicos en la Argentina suelen llegar con un delay de lo que es el mundo occidental de 50 años, 40 años, depende de la rama. Hoy por hoy, en Estados Unidos, el segundo libro más leído de aquel país es La rebelión de Atlas, de Ayrán, después de la guerra. Y esto es dato objetivo. En Argentina, hasta hace, yo diría, 5 o 6 años, era una cuestión absolutamente periférica y ya tengo datos de nuestro amigo Rodolfo Distel, por ejemplo, de la demanda de ese libro y algún otro artículo que he leído donde, yo no digo que sea bestseller, pero comparado a cómo se leía hace 5 años, te diría que ha crecido exponencialmente. A ver, las discusiones políticas, sociales, filosóficas, ideológicas, nosotros seguimos una línea muy similar a lo que ha pasado en Estados Unidos. Nosotros tuvimos a Keynes, por ejemplo, como el intelectual en economía a cual citaban los intelectuales de carta abierta, con ese sesgo de como quiera. Y en Estados Unidos se había saldado la disputa con Keynes, allá por los 40 y por los 50. Y acá lo teníamos como la novedad. Y bueno, hoy lo de Keynes ya está claramente agotado, la discusión va por otro lado, hoy Kulfas es lo que vino después de Keynes, que es el neostructuralismo, una revisión de intervenciones más puntuales, que también va a fracasar, porque finalmente lo que se va a imponer es la necesidad de volver a la naturalidad de los procesos en todos los ámbitos. En la economía, en lo político, o sea, no se puede ir contra la fuerza de lo que está en la sociedad, que básicamente es el individuo. El individuo, a ver, vos lo querés mantener en cuarentena, lo querés limitar políticamente, con regulaciones, con trampas legislativas, con políticas, el individuo, el individuo, y a la larga se va a expresar. Por eso yo soy muy optimista, al contrario de que algunos amigos de este espacio, en lo que se viene, yo creo que vamos a una gran crisis, con peligros reales, pero sí se nos abre una ventana que es muy esperanzadora para mí, en todos los ámbitos, en lo político, cultural, en lo económico incluso. Está muy bien, muy bien. Se me está, uh, se me cortó. Se me cortó tu señal, ahí viene. No sé si me estás escuchando, si lográs escucharme, pero yo tuve un corte de señal recién, y ahora tengo congelada la imagen, no sé si me estás escuchando. Yo te escucho bien, doctor. ¿Vos a mí me escuchás? Fantástico. Robemos que se esté grabando bien, aunque sea un poquito de ventre cortado. De todos modos, perdón. Mencionaste recién el resurgimiento en la lectura de un gran clásico, un absoluto clásico del liberalismo, como es la rebelión de Atlas. Obviamente que hay gente que se está dando cuenta recién de la existencia del pensamiento libertario. Por eso tienen que ir a buscar bases. Constantemente nosotros estamos recibiendo preguntas. Acá mismo, en este momento, entre los comentarios, estamos recibiendo un montón de preguntas respecto de qué libro puedo ver. Y después, sobre el final, les voy a recordar a todos que la biblioteca del Club de la Libertad es más que amplia y ahí pueden todos encontrarse con material que está a su disposición, donde van a tener, bueno, infinidad de autores y textos de referencia, incluido en RAN con la rebelión, pero aparte están, por supuesto, las versiones que encuentran por unión editorial y todo lo demás. Ahora, más allá de los clásicos, en la pluma libertaria hoy en día, así como lo tenemos aún Vargas Llosa, por un lado, con lo suyo, ¿quiénes son los protagonistas hoy en día de las palabras, de las letras liberales en la literatura? Bueno, como te decía, yo soy de Córdoba y te decía que soy un optimista en lo que se viene en las letras, es que aún no son conocidos, pero por ejemplo, te paso un dato, uno de los, habrás visto en estos días la rebelión de los mansos, como Harris, en estos días, incluso cuando, en la época electoral, esa rebelión, muy poco saben, te diría que casi nadie lo sabe, no tiene nada que ver con un aspecto de marketing de la elección del grupo de Cambiemos, sino que es el nombre de una novela de un autor liberal, de Rogelio Guillamaín, que hace un día estuvo aquí en este espacio y bueno, entonces un poquito el desafío y la intención de hablar de esto, de la literatura, es de darnos a la lectura de lo que tenemos como producción de los vernáculos. Vos me decías cuál es la pluma hoy y yo te digo, Guillermo es, perdón, Rogelio es uno de los escritores que también me seducen mucho, en Córdoba Martín Carranza Torres es un brillante, un querido amigo aparte, un querido amigo. Un intelectual brillantísimo del ámbito liberal y a nivel nacional en política todavía no he visto mucho, que es lo que a mí me interesa, pero sí te podría decir que, bueno, Pablo Rossi, hay muchos libros contra el progresismo y contra el populismo, hay otro autor también que escribió un libro Éramos tan progres de Adrián Simeone que es un periodista cordobés también muy conocido y te cuento datos, perlitas, digamos, de cosas que están sucediendo, por ejemplo, en el interior de la provincia de Córdoba hay un grupo de teatro que está interesado en llevar al teatro de San Francisco una obra de Juan Bautista Talverdi adaptándolo a los 12 años de quinerismo, digamos, y Collá con un organigrama de presentaciones dentro de la provincia de Córdoba, lo organiza una de las fundaciones de la ciudad de San Francisco que es la Fundación Liberal, así que bueno, yo soy optimista, yo creo que se viene un tiempo de posibilidades. Qué grande, qué bueno, da mucho gusto escuchar eso y bueno, después de este encuentro te pido por favor pasame los datos a esta gente del teatro porque lo vamos a estar trayendo para la corriente una vez que arranque con su obra, sin la más mínima duda. Con respecto a la pluma, no quiero olvidarme de Agustín Laje que para mí es la pluma por antonomasia de este espacio de este espacio de tiempo y en lo que se viene. Agustín debe ser un gran analítico de la política y muchas veces se lo ha tachado con que no es liberal o no encaja perfectamente. Yo creo que es hoy la pluma liberal y a futuro Agustín tiene mucho que darnos en cuanto a producción intelectual y a cuanto a ese entusiasmo inicial como disparador de cosas. Aparte que tiene un potencial increíble con la edad que tiene, con la ilustración que tiene, es un inmenso lector, es un tipo realmente con una capacidad conocida. Es la segunda vez que estoy mencionándolo a Agustín con otro entrevistado, no me acuerdo con quién estuve mencionando, ah sí, con Antonella Martí estuvimos mencionándolo a Agustín la vez pasada. Sí, ciertamente la producción de Agustín ya está siendo de un tamaño importante y es de un nivel realmente más que interesante. Contame, fuera de lo que es el ensayo, el análisis, ¿dónde notás quizás, no sé, si en otros formatos, ya sea, qué sé yo, novela, cuento, ¿dónde notás un resurgimiento de la idea de, qué sé yo? Hoy te comentaba antes de todo esto que cada vez que yo escucho la palabra postmodernismo lo asocio con deconstructivismo y con todo ese formato este casi maléfico que tenía. no sé si es un prejuicio mío, es muy posible que sea un prejuicio mío, pero la idea del deconstructivismo la tengo muy asociada a todo el empuje de la izquierda sobre el pensamiento, la idea de que todo lo que estaba en Occidente estaba mal, había que cambiar totalmente la idea. Fuera de lo que son los ensayos y el análisis de la actualidad a partir de nuestros fogoneadores constantes. ¿Hay otra llegada hacia la literatura en el ámbito de otros formatos de la novela, del cuento? Contame, contame esa parte. Es más difícil, pero sí me has dado pie a presentarte mi libro Nueva Córdoba, Epifanía de la Libertad y es en formato de ficción política, novelada, digamos, es una narrativa. Pero permítime que te diga algo, yo coincido con vos, yo creo que es así, la deconstrucción tiene que ver, a ver, una forma muy simple de hacer un análisis de la estética literaria es hasta la mitad del siglo XX una búsqueda de la belleza, de la estética, de la belleza y de los componentes de esa belleza que incluían la ética, la moral, toda la armonía que hacen que uno conecte con el sentimiento puro, el hecho artístico consumado en una conexión emocional con el sentimiento, digamos, la belleza. Desde mitad del siglo XX hasta esta parte agudizado profundamente, el objeto del hecho artístico o estético dejó de ser la belleza para pasar a ser la llamar la atención, la originalidad, el impacto, lo momentáneo. Ya no importa tanto conectar con un sentimiento sino con lo que te produce algo, así sea feo y empezó a ocupar espacio la fealdad, la deconstrucción, lo que vos decís, esa búsqueda de la negación de lo construido por Occidente que finalmente tiene algo de eso, algo de belleza, de armonía, y en este momento estamos, digamos, exacerbados ya a niveles caricaturescos. Vos fijate que los escritores, recién hablábamos de las plumas liberales, ¿no? Pero no han aparecido plumas de la izquierda en los últimos por lo menos 20 años, no hay más de un Rayuela de Cortázar en la que todos querían ser la Maga o querían ser Oliveira, no hay más ya García Márquez, no hay más un escritor de la izquierda, ¿sí? Han quedado en meros panfleteros de medios de comunicación, ¿sí? Bancados por el Estado, bancados por el Estado cierta, en una cuestión muy efímera, y eso se debe a que justamente ya no son más el antisistema, o sea, el arte siempre va a ser la contestación a una hegemonía, a una realidad, por eso te digo que lo que se viene es la estética y el arte liberal, no tengo la menor duda, ya lo vas a ver, y yendo un poquito al tema de la ficción y de la narrativa, me he dado el gusto en estos dos años de esta pequeña novela, se llama Nueva Córdoba porque está ambientada todo en el barrio en el cual viví 20, 25 años, que es el barrio de los estudiantes en Córdoba, y que aún vivo, que es una figura de lo que es Argentina y en lo cual pude desquitarme con algunos latiguillos, o algunas cuestiones de la corrección política o de la incorrección política, por ejemplo, el vivir permanentemente en el tiempo no corto, en el tiempo inmediato de tener que responder a una necesidad inmediata, ¿sí? Pero esta necesidad inmediata planteada por los organismos, por las estructuras que hoy digitan el poder, como medida de no poder pensar una Argentina más allá de la inmediatez del hambre, por ejemplo. Entonces, hoy hay una hegemonía de la lástima y una hegemonía de la necesidad a la cual nuestros artistas van a tener que empezar a prestarle atención, no porque yo diga o porque sea un deber, sino porque es lo que está sucediendo y entiendo al artista como aquel que describe la realidad que nos sucede y le pone nombre a eso que la gente común todavía no puede filtrar, no puede traducir. no podemos vivir en el permanente, en la inmediatez de la obra y no poder pensar ni siquiera en el mediano plazo porque te, ese sistema de cosas, las organizaciones sociales y toda esa hegemonía te reducen al hoy y al mañana que, para terminar esto que estoy diciendo, paradójicamente hace seis meses que parece que no hubiera más hambre en Argentina. Es cierto, es cierto. Es muy loco porque es una constante victimización de todo lo que se supone que ellos están protegiendo, manejando, siempre está todo del lado de la penuria, de la lástima, de la víctima. Acá tengo un comentario muy interesante de alguien que le ya leyó tu libro y que pregunta, dice, te sugiere que comentes esa descripción fantástica que haces del zurdo. Claro, uno de los personajes de la novela, Juan, es el personaje principal que enhebra todas las situaciones y uno de los personajes que también aparece es el zurdo, así con mayúscula como personaje. Y yo entiendo que se refiere a esa cuestión, bueno, porque esto es una idea de realidad, nobleza obliga, esta es una idea de Agustín Laje, que lo dijo en una charla que organizamos en Córdoba y es una de sus ideas nuevas que tiene, que es que el zurdo no puede, a ver, que el resentimiento del zurdo, su hostilidad al sistema, al mercado, a la vida, su resentimiento profundo, tiene que ver con que no puede validar lo que él cree de él mismo en los ámbitos de producción de esa cuestión de la progresía que es la universidad, ¿sí? En la universidad el zurdo brilla, es el que se destaca, tiene vuelo propio, que no puede validar en el mercado, en la vida, todo aquello que construye en los ámbitos académicos, porque en la vida te van a pagar o vas a vivir en función de la utilidad o del servicio que prestes, ¿sí? Él entiende que ahí viene ese resentimiento profundo con todos los valores de Occidente. En el libro lo presenta un poco como eso, como un tipo que, por ejemplo, entra en una reunión y él cree que todos lo estaban esperando cuando en realidad hasta si no venía era mejor y su forma de vivir en su autoimportancia, o sea, la irrealidad en la cual viven ellos, digamos, su realidad imaginaria. Todos nos imaginamos un personaje de esos instantáneamente al momento en que lo discrevis. Todos hemos convivido en algún momento o hemos compartido espacios, quizás no por una cuestión de gusto, sino por una cuestión de circunstancias con algún personaje de esos y creo que se encargan ellos de transformarse en patéticos, de transformarse en ese personaje que constantemente está dando pena porque vive de eso, porque aprendió que hay un formato donde el ser víctima de la sociedad, el ser víctima de las circunstancias, de la oligarquía, de los que tienen plata, él no es un croto porque simplemente se dedicó a ser un aragán o ser un inútil o no descubrir sus propios talentos o no empujar sus propios talentos. Simplemente es una víctima y la culpa de todo la tienen aquellos que están constantes, los que están, los que son ricos, pero maldita sea, son los tipos que están logrando ponerte algo en la boca porque si ese rico no paga sus impuestos, el que te regala la comida a vos lo tendría que darte y te aseguro que no va a meter su mano en su propio bolso para regalarte un mendrugo de pan de esos que te dan siempre. Bueno, ya me voy al lado de las circunstancias que todos vivimos y que a uno un poco no me quise. Es perfecta la idea, yo me quedo con el patetismo, la soberbia, el creer que son los depositarios las verdades últimas, digamos, aún toda una historia de datos y de circunstancias dicen que no, digamos, que no funciona. un amigo tuyo, Alberto Medina Mendes, yo recuerdo en un congreso cuando nos decía que... Esa es una persona, creo que lo tengo visto. Sí, nos decía Alberto, dice, usted, un muchacho, dice, a ver, se van a tener que enfrentar a tipos que no son full time, son life time, ellos viven de esto, o sea, su trabajo es dar lástima, generar la conciencia de que hay un próximo que necesitamos ante todo ir a ponerle el plato de comida, ¿sí? Porque si la gente supiera el presupuesto que manejan las organizaciones sociales, la estructura que se ha creado de esto, ¿sí? Y es una vieja ley de los liberales, donde pones el incentivo vas a poner el... vas a generar, digamos, donde está la... A ver, si vos... Los planes sociales necesariamente por ley van a generar más pobres. No hay manera de que genere otra cosa. Y defecte una ley de incentivo a pobreza. Entonces, en algún momento ya la gente se está dando cuenta de esto, no encuentra la salida, porque todavía está esta cuestión de que si vos hablas mal del plan social sos un mal tipo o sos un insensible. Pero bueno, ese lleva... Todo lleva su tiempo, su proceso. Ahora, no tengo la menor duda que la sociedad lo va a terminar digiriendo y cuando lo dijera bueno, ahí trataremos de estar y eso es lo que esperamos. Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver un poco con el origen real. Hay una conjunción de cosas que se dieron en la sociedad argentina para concurrir a eso. Aquellos primeros inmigrantes que vinieron y que la ayudaron y que la transpiraron y que hicieron de este país lo que somos, a fuerza de trabajo muy fuerte lograron tener un bienestar económico y que viniendo de donde venían de repente se encontraban en la obligación de compartir lo suyo. Una solidaridad que le sale espontáneamente y que todavía está vigente en muchos de los componentes de esta sociedad argentina. El argentino tiene su espíritu solidario por una cuestión de que sí está bien me costó a mí pero bueno te voy a dar la posibilidad siento que eventualmente ahora todo eso tuvo una época en particular donde los que habían logrado algo sentían que estaba que era necesario ser buena gente y no quiero decir que se tengan que bajar de la idea de ser buena gente lo siguen siendo pero se terminan dando cuenta que hay una manga de lacras del otro lado explotando el sentimiento solidario que ellos tienen ¿entendés? entonces deja de ser la la solidaridad del que logró hacer algo del que logra sostener su familia del que logró producir del que logró generar un poco de riqueza para convertirse en el método de vida de esos resentidos y peor todavía de la casta política que está de intermediaria y que a partir de la existencia de una ley que la formateamos según nos convenga constantemente vamos a seguir oprimiendo apretando el yugo sobre el cogote de ese mismo tipo al cual le terminan destruyendo el espíritu ya no la solidaridad se le destruye el espíritu acabas de acabas de comentar un capítulo del libro sin leerlo sin leerlo yo creo que la solidaridad es inherente al ser humano digamos eso es una cuestión es inherente la no apatía ante el sufrimiento ajeno en un individuo normal o dentro de una normalidad eso se da lo que hay es un error o una distorsión fomentada por la política porque hizo negocio con esto es eso te pongo un ejemplo vos recién hablabas de que pierde el espíritu uno de los capítulos es donde yo no a ver debe suceder en corriente pero siempre las cosas que están mal instrumentadas por la como síntoma de lo que ha hecho la política por ejemplo el empleo público uno ve las obras de infraestructura cuando hay alguna obra de reparación en la ciudad donde hay cinco hay diez tipos mirando a uno que trabaja y los otros están haciendo que trabaja en una obra que tiene un costo que si lo analizás no tiene ninguna forma de defenderse eso y a ver yo creo que llegó el momento donde nos metamos con estas cosas que la gente no se mete porque son intocables por ejemplo el tema del empleo público brevemente te lo digo rápidamente yo para mí ñoqui es además del tipo que no va a laburar es aquel que va a laburar todos los días que no faltó en los diez años que ha estado trabajando que pone un sello claro que pone un sello y que solo tiene la necesidad alguna vez de un político para pagar un favor político entonces lo pusieron a poner un sello el tipo cumple dice pero yo voy y trabajo no hermano eso no es empleo eso es burocracia un recurso mal asignado y te voy a dar un número de los 3.900.000 empleados públicos que hay en los tres niveles de la administración pública en Argentina se calcula por comparaciones con países que funcionan medianamente bien y todo lo demás que tenemos al menos el doble de lo que necesitamos pero tomando solo un millón de empleo público menos y prorrateándolo por un salario medio de 60.000 pesos entre lo que cobran de bolsillo y lo que y lo que es de gasto digamos todos sabemos además los niveles comparados con el salario privado es una cosa increíble estaríamos hablando en el año de un ajuste al menos del 3.500% estamos diciendo que le han tratado de sacar a la soja 3.000 millones de dólares con este último aumento de las retenciones y el número que yo te estoy dando es de 15.000 millones de dólares al año imaginate el costo que tienen de estos tipos que haciendo política en función de un interés propio en esos armados de estructuras de poder nos han traído esta situación que hoy es insalvable si no es por una crisis como la que se va a venir y que además asignan todos los recursos para el que esto no se hable porque no se puede hablar en televisión porque no se puede hablar en los medios de producción cultural porque es la incorrección política te sacan del aire de hecho por mucho menos que esto entonces ¿cómo no nos vamos a dedicar a escribirle al menos un libro a estos tipos? perdón si me salió la bronca no, no estás genial a ver creo que hoy tenemos la rebeldía de nuestro lado hace bastante tiempo estamos nosotros siendo los antisistemas en un momento yo siempre fui muy cercano al tema de la difusión musical fui gente de radio en su momento y recuerdo bien recuerdo perfectamente que en algún momento todo lo que fue el principio de la cultura punk venía justamente como eclosión final de la anarquía desatada a partir del 68 en general y todo eso había sido alimentado en una mezcla de suma de ideas y conceptos predigeridos que se los metían junto con un montón de con un montón de sustancias que ayudaban a que los muchachos tuvieran la cabeza un poquito más congestionada en aquel momento el ser punk y anárquico tenía que ver justamente con el estar el creerse el creer ellos que había un gran enemigo en el capitalismo y todo lo demás hoy como vos lo decías hay bandas surgiendo desde el indie que en este que se te perdió que estás buscando hay un reflejito ahí pero te estoy escuchando hay bandas que en este momento están tratando justamente de mostrar esa rebeldía que está viniendo desde la libertad en este momento y que van a transformarse en lo que en algún momento logró enarbolar pero no desde la lavada de cabeza sino desde desde la naturaleza del pensamiento del razonamiento desde ese mismo lugar que tanto promueve Ayn Rand y el objetivismo que es la necesidad de pensar y de tener las propias las propias vivencias y el propio el individuo saliendo al frente con su propia línea de pensamiento acá tengo un comentario que dice que encuentra en esto un dejo de los cuentos que se reproducen en las antológicas charlas del bar del Cairo comentaba Fontana Rosa esa epifanía de la libertad de la nueva Córdoba ¿cuáles son y esto es para cerrar un poco ¿cuáles son las influencias que vos estás encontrando? quiero que nos centremos sobre tu libro finalmente más allá de que comentás que en algún momento hay partes que fueron inspiradas por Agustín y partes que obviamente están dentro del folclore cordobés me imagino obviamente ¿cuáles son tus influencias como escritor? ¿y cuáles son tus otras obras? porque me imagino que tenés otros trabajos aparte de este último Sí, este es mi cuarto libro pero es el primero como ficción política también creo que es el que más disfruté mis influencias a mí me gusta mucho todo lo que es latinoamericano o sea a ver más allá de la de la ideología política creo que entre entre a ver García Márquez Cortázar y Borges están mis tres digamos referencias estilísticas o al menos digamos en lo cual yo me manejo de los actuales de los contemporáneos me gusta mucho cómo escribe Federico Andazzi mucho y noto que hay mucha calidad y mucha cantidad de buena pluma digamos tal vez no orientada a la ficción política que es un poquito el tema de la charla pero sí en otras disciplinas la novela está ambientada enteramente en Córdoba con personajes vernáculos hay un personaje central que es Juan que es el que enhebra todas las situaciones y después personajes que tienen que ver con el liberalismo cada capítulo hay citas de nuestros autores digamos internacionales de todos desde Popper hasta Ayn Rand hasta pasando por todos por Vargas Llosa por por Job por todos y que tienen que ver le dan un marco a cada uno de los capítulos traté de hacer que cada uno de los textos sea cortito y condense una situación de esto que yo le llamo de poder meterse con la incorrección política poder decir cosas que uno no puede decir en otros ámbitos esto de los empleados públicos de lo que vos mencionabas de la pérdida del espíritu y de la posibilidad que le han sacado le sacó el sistema al menos tres generaciones que están viviendo de planes sociales de poder encontrar lo mejor de ellos mismos o sea yo creo que yo me siento un afortunado de tener que poder todos los días en la vida dar lo mejor de mí para vivir para tener tiempo para una expresión cultural para compartir con amigos eso hace que yo me haya encontrado con al menos una versión en la cual me siento cómodo y que hay mucha gente que es prisionera de este sistema de la dádiva que se pierde esa oportunidad esas personas se han perdido la posibilidad de encontrar el amor de su vida es muy triste una persona no pueda conocer el amor de su vida encontrar su don recién estabas mencionando la incorrección política yo soy un ferviente seguidor de Jordan Peterson me gusta mucho seguir un poco la obra de una persona que dentro de todo no está en este mismo ámbito es escritor pero es escritor de guiones es un creativo muy importante en los Estados Unidos pero que para mí representa muchísimo de lo que es el epítome de la incorrección política es genial cuando tenés un personaje que es capaz de protagonizar una serie que esto es una serie de televisión donde el primer objetivo es que lo termines odiando como lo es Larry David no sé si lo ubicás Larry David fue hoy es la incorrección política el pelado es absolutamente divino el formato que había iniciado con Seinfeld lo sigue poniendo cada vez más ácido y cada vez peor y me encanta lo menciono nada más porque me parece una referencia más que interesante al momento de hastío que tenemos con toda esa cuestión de corrección política que nos vino arruinando la cabeza durante tanto tiempo querido amigo 21 a 42 creo que ya hemos cubierto nuestra cuota de de desplayarnos de conversar y hemos tocado los puntos que teníamos en vista presentarme de vuelta nuevamente por favor el libro ponelo en pantalla la gente de ese cuenta que lo estamos viendo reflejado está al revés porque cuando uno está en el celular no hay manera que lo des vuelta no hay manera que lo des vuelta porque cuando uno está en el celular de Instagram no, no es imposible lo tendría que estar enfocando con un espejo porque Instagram te mueve como si fueras estuvieras en un espejo o sea que no importa vos mostras la máscara a la gente suficientemente inteligente como para darse cuenta de que libro estamos hablando perfecto el libro se llama Nueva Córdoba Epifanía de la Libertad está en Amazon y para fin de año seguramente con el amigo Dister lo vamos a estar presentando en Córdoba con la editorial Unión y déjame terminar con una con una cita con una referencia acá de un rapítulo breve y entonces Juan vio la síntesis última de un equilibrio que a cada instante vuelve a desequilibrarse para reordenar sus fuerzas coherentes intentando nuevamente el equilibrio y vio que aquel equilibrio era justo y además era puro y además estaba vivo y era el individuo no hay vuelta no nos vamos a escapar del individuo yo creo que el futuro nos espera no sé si a la brevedad pero sí no tengo la menor duda que lo que viene va a tener mucho de liberalismo darte las gracias por este espacio Thor y decirte que lo disfruté mucho que se me pasó volando así que estuvo buena ojalá que todos lo hayan disfrutado también querido amigo nos estamos encontrando te digo querido amigo nos conocemos recién pero de aquí de más vas a estar agendado y te voy a tengo el placer de decir que puedo considerarme creo tu amigo de aquí de más vas a estar ya estuviste por corriente vos estuviste en algún momento estuve en corriente estuve en corriente sí y yo los considero mis amigos a todos los directores del Club de la Libertad valiosísimo lo que están haciendo allá en el norte son uno de los baluartes del sostén de estas ideas ustedes han hecho algo que no tiene por ahí uno no lo puede medir digamos en tiempos muy difíciles y muy contrarios de haber sostenido el vehículo para la difusión de estas ideas es enormemente loable Thor así que agradecido te comento para que tengas una idea hoy justamente tuvimos una reunión de lo que podríamos llamar presentación del club a reclutas a gente que se suma que de a poco van entrando al sitio van poniendo quiero sumarme quiero integrar quiero colaborar bueno y juntamos a un paquete grande de gente había más de 50 personas las reuniones generalmente las hacemos física esta vez tuvimos que hacer la virtual y donde les presenta o sea tenemos hoy en día un paquete de más de 50 personas trabajando involuntariado involuntariado todo lo que la gente que se comunicó con vos para iniciar este todo lo más todos trabajan de manera voluntaria dentro del club de la libertad desde los directores del presidente para abajo y hoy tuvimos una afluencia de 50 personas más por el lado formal o sea por el lado de venir sumate rellenar los formularios y hoy hubo una reunión grande donde nuevamente tuvimos que presentar y vamos a estar ahora pasándole formularios para que digan bueno me gustaría ir a este grupo me gustaría ir a este equipo entrar a la parte logística entrar a la parte de relaciones públicas y por cierto el 80 a 90% de esa gente es juventud pura ¿entendés? es toda gente muy joven yo soy a esta altura del partido un geronte absoluto vos ya estás pelado quiero más no del todo pero bueno es el tipo de corte pero generalmente se hace para disimular eso a mí no me jodes el punto es que lo que está entrando es purretada pura tenemos un pibe tenemos un pibe que hoy ya no sé si ya cumplió años o no pero que se hizo famoso el año pasado si ya tiene que haber cumplido el año pasado estaba se había convertido en la mascota de José Luis Esperl cuando estaba dando vueltas por acá presentando su campaña tenemos un pibe de 14 años el año pasado 15 años pero un liberalote un liberalote mal con todas las ansias y con mucho conocimiento y leyendo como un animal un pibe de resistencia del Chaco que cuando tenía la posibilidad antes de la cuarentena se la pasaba cruzando todos los días con un esfuerzo importante por parte de él un importante esfuerzo o sea que sí, es cierto estamos teniendo un crecimiento muy notable y sí el empuje que le pone Alberto Medina Méndez que es el presidente de la fundación es el motor principal para que esto ocurra lograr congeniar este tipo de gente no es nada fácil ahí lo tengo sí Agustín Espachési mencionándomelo a Dilan mirá vos fíjate si se acuerda Agustín mencionándomelo a Dilan Dilan es ese pibe que yo te hablo de 14, 15 años bueno sí, es cierto desde este lado estamos trabajando fuertemente creo que se están dando cuenta todos de que se puede lograr esto inclusive desde el voluntariado porque la voluntad no es por a ver siempre decimos esto ¿cuántos kirchneristas has conocido vos de la Twitter? ¿cuántos kirchneristas sinceramente ninguna? nadie conoce un kirchnerista gratuito bueno acá hoy tenemos un paquete de más de 70 personas trabajando de voluntad y vos viste con qué profesionalismo lo están haciendo ¿está? y esto sigue creciendo sigue creciendo y sigue creciendo mi estimado querido la última sí decirte que ustedes han sido la inspiración en Córdoba para la Fundación Liberar tiene mucho que ver en que hoy existe la Fundación Liberar también con una demanda de gente que está llegando a colaborar en forma gratuita impensada y que nos hace ponernos a la altura de la demanda justamente ustedes tuvieron mucho que ver gracias gracias muchas gracias hago unas pequeñas parroquiales para la gente que está online Andrés querido si querés ya estás liberado mientras tanto yo voy te agradezco mucho la presencia vamos a tener la oportunidad de estar nuevamente juntos me quedo haciendo unas parroquiales y nos despedimos un gusto querido hermano nos estamos viendo un gustazo saludos a todos comentando a la gente que mañana lunes 4 de mayo lo tendremos acá a Andrés Barrientos un ingeniero civil magíster en gestión de gobierno cofundador de la Fundación Ciudadana Austral Andrés va a estar en compañía de Carlos Hernández uno de los directores del Club de la Libertad hablando de los efectos post pandemia el rol de la libertad luego de la pandemia así el martes esto es por supuesto a partir de la hora 21 acá en conversando con el Club de la Libertad el martes en este mismo ciclo pero a las 16 el martes a las 16 el vivo después lo van a poder ver en YouTube sin ningún problema si se lo pierden no hay problema en YouTube va a estar pero el martes a las 16 de la tarde vamos a tenerlo acá a nuestro querido amigo Manuel Adorne lo conocen ¿no es cierto? Manuel Adorne está pelado va a estar siendo él es docente es universitario es docente universitario es economista es un gran economista es un gran luchador es un un espadachín de la libertad constantemente así como Javier Milei está por un lado está en el canal que no está Javier está Adorne generalmente y lo vamos a tener entrevistado por Alberto Medina Méndez nuestro presidente que es periodista que es amigo de todos estos personajes y va a estar el martes entonces martes 5 de mayo a las 16 en este mismo canal y ya como última te menciono el miércoles el miércoles 6 ah perdón ¿qué va a estar presentando? la economía de hoy eso va a estar presentando Manuel Adorne eso van a estar hablando la economía de hoy el miércoles 6 nuevamente ya 21 conversando con el club con Adriano Mandolesi economista y analista de mercado desde Rosario va a estar presentando la segunda gran depresión esto en cilindro de preguntas segunda gran depresión es la que se viene posiblemente caballeros muchas gracias damas presentes muchas gracias a todos gracias por la atención por la presencia nos estamos encontrando yo con ustedes en cualquier otro momento vaya uno a saber si permanezco si me hecha si me quedo mañana va a estar Carlos Hernández en este mismo lugar gracias por todo nos vemos un placer chau 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 Gracias.